Amigos del Mitch TV, estoy súper contento porque el día de hoy voy a platicar, acuérdense que yo no uso la palabra entrevista, yo uso la palabra plática, comadreo, chismorreo. El día de hoy voy a platicar con una mujer, la cual en verdad su historia es de mucho éxito, porque vimos cómo de una manera, si lo quieren ver así, rápida, sale de un reality show, después se vuelve una locura en las redes sociales con uno de los programas de espectáculos más importantes hoy por hoy, y eso lo han dicho muchísimas personas de muchísimas partes del mundo. Una mujer emprendedora, es mamá, es esposa, es amiga, y cuando te metes con ella, cuídate. Estoy con Elizabeth Stein. Muchas gracias, Mitch. Hombre, yo me siento súper emocionada y contenta de que te tomes el tiempo para platicar conmigo. Yo por lo general no doy entrevistas porque me considero que me gusta estar haciendo las preguntas y que no soy una personalidad interesante para que la gente lo vea. Espero no tumbarte el rating, pero te agradezco mucho que te intereses en platicar conmigo. ¿Cuál me vas a tumbar el rating si me lo vas a levantar, mujer? En verdad, Elisa, te has vuelto una mujer muy querida por el público. El público latino los ama a ti y a Javier Seriani por este proyecto tan importante que es Chisme No Like y que realmente ha sido del gusto del público. Mira, hasta mi mamá, que no es digital, me dice, oye, hijo, vi a esta señora, tu amiga, porque dice que somos amigos, porque una vez le dije que hablamos porque nos estábamos escribiendo y entonces mi mamá ya dice que somos súper amigos. Me dice, esta señora Beristáin, qué bárbara, con todo esto, está bien fuerte. Entonces realmente han impactado muchísimo, Elisa. Yo creo que detrás de este éxito hay una historia que yo quiero descubrir desde el inicio. A ver, ¿dónde nace Elisa Beristáin? ¿De dónde es Elisa Beristáin? Mira, yo soy nacida en el Distrito, bueno, en la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, pero me siento hidrocálida porque a los seis años uno es de donde crece con las costumbres y pues yo crecí gran parte de mi vida en Aguascalientes, por eso también me siento hidrocálida. Y viviendo aquí en Los Ángeles, ya tengo veintitantos años, pues que me vine como muchos de mis paisanos, se han venido buscando una mejor oportunidad y pues quién iba a decir que aquí encontré la oportunidad y también el amor, porque aquí es donde conozco a mi esposo con el que ya tengo, vamos a cumplir veintidós años de casado. ¡No me digas! ¿Cómo la han sobrevivido, Elisa? ¿Qué, Bárbara? ¿Cómo me aguanta, verdad? No, mira, la realidad es que mucha gente dice ¡Ay, que cómo te aguanta, que cómo lo traes! La realidad es esta, comadres, y te voy a contar a ti también, compadrito. Mira, a Pepe vive en otro planeta, en otro mundo. Realmente le importa a un pepino.com lo que esté pasando aquí en la realidad. Si yo cuelgo un cuadro, si embarro en la pared, lo que sea, le digo, oye, ¿te gusta? ¡Sí! ¿O qué pasa? ¿Qué? O sea, a veces ni pone cara así como la tiene de muy buena gente, pero ni me está escuchando. Entonces, cuando él me dice realmente a una cosa no, como me deja, porque realmente no es que me dejes que le importa un pepino, yo cuando él me dice esto no, yo ahí sí pongo mucha atención, porque ha sido un ser conmigo súper divino, que, fíjate, lo primero que me dijo mi querido Mitch cuando yo me casé con él, me dijo, ahora que vas a tener más tiempo, trabaja tu vida espiritual. Y no solamente me lo dijo así de palabrita, siempre me está apoyando, que quiero ir a un retiro, que quiero hacer esto. Es una persona que todo el tiempo está trabajando su espíritu, y eso a mí me contagia, sin lugar a dudas, para tratar, esforzarme de tener también una vida espiritual, que es muy importante. Entonces, ese es el Señor que, gracias a Diosito, puso mi camino y que pude conquistar su corazón y con quien despierto todos los días. Oye, qué bonito, Elisa, qué bonito que ponen a Dios en el centro de su vida, porque sin Dios no somos nada. O sea, realmente, sin sonar religiosos ni fanáticos, sabemos que una relación con Dios es básica, y qué bueno que ustedes ponen a Dios en el centro de la vida, porque sin Él, definitivamente, no habría nada en este planeta. Pero, ¿cómo se conocen tú y Pepe? ¿De dónde fue? ¿Fue en la Ciudad de México? ¿En dónde fue, Elisa? Platícanos. Mira, yo ya estaba viviendo aquí en Los Ángeles, ya tenía como dos años aproximadamente, no recuerdo bien. Estaba trabajando para WEA Latina, Warner, de la División Latina. Ajá. Era promotora de esta compañía, o creo que ya era subdirectora de promoción, no recuerdo bien. Entonces, yo voy a... Escuché una canción en ese tiempo que teníamos grabada a Edith Márquez, con el tema Mi Error, Mi Fantasía. Ah, claro. Claro, entonces, gran parte del material que nosotros trabajábamos y promocionábamos era, en su mayoría, pop. Y él estaba al frente de una radio de música regional mexicana. Pero sí recuerdas, en el estribillo se escuchan por ahí unas trompetitas que a mí me pareció que sonaban muy regional y que podría tener cabida. Entonces, pedí una cita, es como lo conozco, en la radio donde él trabajaba. Fue algo que para mí empezamos una relación de amistad a amistad, tres meses. Ajá. Y en ese tiempo coincidimos como buenos amigos. Y para no hacerte la historia larga, mi querido Mitch, ¿cómo ves? Que a los ocho meses de conocernos de todo, estábamos entrando a la iglesia para casar. ¡Uy! ¿Y te casaste de blanco y todo, Elisa? Con moño y toda la cosa. Ay, qué padre. Esa es súper tradicional en eso. La verdad que, fíjate, yo la imagen que vi cuando me casé, Mitch, era como que lo veía él en un tren de vapor, así como en las películas en el último carro del tren. Ajá. Con toda su familia. Y yo me veía, así estas imágenes me llegaron a la iglesia, yo me veía con vestido de novia corriendo en las vías tras el tren y él me tendía una mano. Y en esa imagen, no se cuenta, él me levanta, me sube al tren. Ajá. Y yo en mi mente dije, y empieza la aventura, porque para mí ha sido, dicen que no debes de platicar cuando te va muy bien con un hombre, una relación, pero yo no tengo otra cosa que platicar de este tiempo que he vivido con él. Para mí ha sido increíble, un tiempo de aprendizaje, un ser humano que, fíjate, yo no conozco gente que se exprese mal de él, entonces eso me gusta mucho, que no solamente lo admiro por su manera de ser como hombre, también soy una admiradora del trabajo de él como compositor. Por ejemplo, una de las canciones que más me gustan, que por cierto, lo encerré para que la hiciera, es la de Ya lo sé de Jenny Rivera, ese éxito. Ah, mira. Por mencionarte algunos, porque ha tenido muchos, yo de hecho, cuando le conocí, él por una asociación de compositores de aquí de Estados Unidos, su tema, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Sí, claro, claro. Ya, la música regional mexicana recibió ese año el premio como el mejor tema de música regional mexicana, que estos premios son por las canciones más tocadas en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, yo me acuerdo que hasta con ese dinerito, se dio el enganche para nuestra casa, y pues lo admiro por su trabajo, por cómo trata la gente con la que él trabaja, que siempre por lo general la gente es de años trabajando con él. Entonces, tengo un muy buen maestro de vida. Ay, Elisa, qué bonito te expresas de él. De hecho, la casa, la casa que en estos momentos tú nos comentas, supongo que es en donde estás ahorita en estos momentos, que la mostraste en todos los rincones en este reality de rica famosa latina, que ahorita vamos a ir para allá. Pero antes, Elisa, antes de conocer, porque te pasó como una reina, o sea, realmente te casas con un príncipe azul, porque Pepe es un hombre trabajador, es un gran papá, es un gran marido, es un hombre exitoso, que lo que ustedes pidan sus mujeres, o sea, tú y tus hijas, se los da. Pero, ¿cómo fue tu niñez, Elisa? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Vivías en esta opulencia en la que dejas ver en este reality? ¿O cómo fue tu niñez? Fíjate que fue al contrario, fue muy, fui muy feliz, pero vivimos muy pobres, así al grado de no tener, no vayas a pensar que de vez en cuando, y que tengo una anécdota de un día, que no teníamos que comer, así a ese grado de pobreza, de no tener que comer. Mi mamá trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y en lo que tomaba el camión y llegaba a la casa, en el refrigerador, así pero vacío, obviamente no teníamos ni a la cena, porque aparte si lo hubiéramos tenido, no hubiese tenido comida. Así de abrir el refrigerador, que obviamente sí teníamos, y encontrarte un pedacito así de queso fresco, así chiquitito, y un pedacito también chiquito de aguacate, que ya todo negro, de que no había ni tortillas, o sea, nada. Entonces, a mí me toca, como mis hermanas estaban en la escuela en la tarde, a mí me toca en la mañana, cuando yo salía de la escuela a la una de la tarde, que ya sabes, en Aguascalientes, y más en ese tiempo, el olor en la calle, y la tradición de que todo el mundo se iba a comer, el olor a comida. Claro. Yo, me acuerdo de esas caminatas de regreso, porque obviamente no tenía para el camión, de la escuela de la primaria, a casa, vivíamos en Madero, en ese tiempo, en la calle Madero, y ir oliendo las comidas así deliciosas, ya sabes, la tripa así como chillándote de hambre, y tener que esperar hasta como 4 o 3.45 de la tarde, que mi mamá ya llegaba a la casa, y ya teníamos nuestro trámite, me mandaba a la verbulería, y al lado estaba la tiendita, a pedir fiado, o a, porque cuando mi mamá recibía la quincena, es cuando ya pasaba a la verdulería, y a la tiendita a pagar su deuda, pero iba a pedir el fiado de parte de mi mamá, que el jitomatito, para hacer las rebanadas. ¿A qué se dedicaba tu mamá, Elisa? Mi mamá era secretaria, pero era secretaria ejecutiva en ese tiempo, de hecho fue secretaria de mi papá, en ese tiempo, cuando un tipo de trabajo era digno, y te permitía tener para vivir, porque como que fueron muchas facetas las que viví, con mi mamá, por ejemplo, de vivir en el desierto de los leones, de vivir bien, cuando estaba con mi papá, y luego estar, así de no tener ni que comer, y ella siempre tuvo la misma profesión, fue secretaria de mi papá, pero luego, pues con lo que pasa en México, que desaparecieron la clase media, la clase media alta también, y llegamos todos, cuando menos mi mamá, a una pobreza, sí, pero total, y pues eso es lo que nos, era nuestra rutina, preparábamos pues nuestra comidita, obviamente, por eso para mí, cuando alguien hace frijoles, o hace que la sopita de arroz, porque aunque la sopita de arroz, o la sopita de pasta, sea barata, pero ya imagínate, no teníamos el tiempo, para ponernos a cocinar, tanto mi mamá tenía mucha hambre, como yo también tenía mucha hambre, ¿no? Entonces, este, fíjate que conocer esos dos mundos, y más, en el que viví más, que fue en el de carencias, me llenó de mucha fortaleza, para decir, yo tengo que salir adelante, cómo es posible que, que mi hermano, no pueda llevar, no tenga una chamarra de invierno, cómo es posible, Mitch, hacia unas caminatas, ya cuando estaba en la preparatoria, a la casa, porque era en la tarde, y tenía que irme caminando, por un terreno baldío, bien peligroso, así gigante, gigante, era cuando vivía en la barranca, Mitch, con unos hoyotes, en los zapatos, pero deja que el hoyo, aquí al lado, porque eso sí siempre andaba, muy peinadita, pobre, pero muy arregladita, y todo, y unos hoyotes en las suelas, Mitch, de ese tamaño, que ponle que ya de regreso, como ya era de noche, no me dolía, pero cuando me iba, en pleno solazo de aguas calientes, a la escuela en la tarde, el pavimento, mira, hasta podías poner un huevo, y se hacía, me quemaba la planta del pie, entonces era una acomodadera, cada rato, de estar acomodando un cartoncito, o servilletas, papel de baño, más bien era, para que, pisara esa parte, y no me quemara, la planta del pie, entonces, son de las cosas que, dicen que es muy fácil, aprender a comer filete, ¿no? Cuando ya, ya come filete, ya, este, se, a mí, no se me ha olvidado, esas hambres, no se me ha olvidado, esa pobreza de vivir, mira, ahorita tengo aquí atrás, el background, ladrillos, porque está de, de moda ahorita, ¿no? Este, ese terminado, pero yo tenía ladrillos, porque vivíamos en obra negra, en el piso, no te voy a decir de tierra, porque no le voy a echar música de emoción, pero el piso de cemento, porque no había piso, o sea, de cemento, entonces, y, y dijeras, ay, mira, hasta ahorita se te ha dado un tono de decoración, sí, claro, se me ve ahorita hermoso, bueno, no me gusta, porque está bien terminadito, está todos los hoyos, claro, es un terminado que le das por arriba, pero cuando nada más tienes eso, pasas fríos, se te meten un montón de arañas, virudas negras, que había en la barranca, porque entre los pedacitos, donde no se cierra, bien, o hacen hiritos, o se cuelan de afuera, para adentro, entonces, todas esas necesidades, a mí, no se me olvidan, y no se me olvida que hay gente, que las está viviendo, sí, no se me olvida, y, y creo que, pues digo, no, porque ahora la fortuna, el trabajo de mi esposo, y ahora el trabajo que yo estoy haciendo, me esté cambiando la vida, y tenga otras posibilidades, no, no me voy a volver ni arrogante, ni mamona, no, se me olvida lo que es tener hambre. Ay, Elisa, qué fuerte, todos los que nos cuentas, entonces, tú, ¿qué le enseñas a tus hijas, que ellas tuvieron la dicha de nacer en un techo muchísimo más estable, con abundancia, con comida tres veces al día, calentita, con comodidades, aire acondicionado, transporte de, de sus automóviles, tú, ¿qué le enseñas a tus hijas, a, a Ibanita, y a, ¿cómo se llama la otra? Isabela. Isabelita, ¿qué les enseñas a ellas, que tú has vivido estos dos, estas, estos dos mundos, y ellas no? ¿Qué es lo que tú le dices a tus hijas? Bueno, yo trato de enseñarles a valorar, pero aquí hay una situación, yo te puedo hablar bien bonito, ¿no? Pero ya quien nace en cuna de oro, es doblemente difícil, o sea, que sean empáticas primeramente con la gente, que sean agradecidas, pero, pues, por más que tú quieras enseñar, o sea, creo que las personas que lo hemos vivido, somos la que realmente, somos los que podemos entender una situación así, o sea, ¿qué, qué te digo? O sea, obviamente, por ejemplo, Ivana es mucho como su padre, papá, siempre está preocupado de qué va a pensar, qué van a decir, de no hacer, en cuanto a qué, en no hacer sentir, no es que van a decir de mí, así como si fueran acá de sociedad, no, sino qué va a decir tal persona, cómo se va a sentir ante esta acción mía, o sea, muy considerados, ¿no? Isabela también, pero, pues digo, yo puedo enseñar, esa parte de conciencia, de asidismo, la han heredado también genética, también por su papá, pero, solo los que vivimos, en una situación así, lo podemos entender, ¿no? Sí, claro, oye, ¿y tu familia dónde está ahorita? ¿Tu mamá? ¿Tu papá creo que ahorita ya le perdí la pista, tus hermanos, ¿dónde están todos ellos? Mira, mi papá ya falleció, ok, hace ya mucho tiempo, mi mamá vivió conmigo mucho tiempo, cuando yo apenas me casé, son siete años que vivimos el Pepe y yo solos, pero después cuando empezamos a planificar, tener una familia, mi mamá vivió con nosotros, por, que será más de doce años, en este momento vive con mi hermana también aquí en Los Ángeles, y pues todos los hermanos somos muy unidos, cada uno de mis hermanos vivieron estas situaciones, hasta el más pequeño le tocó, y pues este, entre mis hermanos, obviamente, valoramos todo, pues porque lo vivimos, ¿no? Claro. Y a base de trabajo, fíjate que hay mucha gente que, que dice, ay sí, esta está ahí, ahora que tenemos un programa de televisión, porque es la esposa de un ejecutivo, y ¿sabes qué? A veces escuchamos a los artistas cuando dicen, hombre, se me ha puesto más difícil la cosa por ser, el hijo de Verónica Castro, de fulano de Tai, y te digo una cosa, para unas cosas sí, yo te voy a decir, a mí es lo que me ha ayudado ser esposa de Pepe, una, pues obviamente, eh, aprendo más cosas de él, eh, de, de negocios, de cosas, pero ya en los trabajos, déjame decirte, que yo, eh, durante casi más de quince años, que Pepe trabajó en la compañía, a mí no se me dieron oportunidades de estar, en programas de televisión, ajá, porque, yo ya trabajaba en espectáculos, en noticias, como una reportera, eh, pero no tenía, eh, se me dio la oportunidad, de estar unos meses, en un programa de espectáculos, que se llamaban Estrellas Hoy, claro, eh, pero de ahí, eh, ya después vino lo de Rica, lo tuve que dejar, pero obviamente no era ni la titular, los titulares eran Fabiruchis y Anaís, ajá, y entrábamos así de repente, creo que estaba ahí la escalona, la escalona, Andrea, se fue, ya no me acuerdo si estuvimos juntas, y luego entré yo junto con Gaby Ramírez, quedábamos una notita por ahí, entonces, ¿en qué me ha ayudado en la compañía, ser esposa de Pepe? Por ejemplo, en estos días que está la, la pandemia tan fuerte, Pepe está trabajando desde casa, y yo que he hecho, por ejemplo, le hablo y le pregunto, oye, ¿vas a ir, no? Y su estacionamiento que está más cercano, me estacionó ahí, pero ojo, pido permiso, porque a veces cuando él llega y estoy ahí, los de seguridad me mandan quitar, entonces, y ahí ando caminando dos cuadras para hacer, el programa para tener un lugar donde estacionarme, entonces, mucha gente, o sea, nosotros estamos en este momento con este programa de televisión, que nos ha venido muy bien, porque ya tenemos un salario, fijo y seguro, por el éxito que la gente nos dio, nos favoreció al vernos en Chisme No Like, ese ha sido, porque si no hubiera sido por Chisme No Like, por el éxito que se ve en vistas, en repercusión, en medios, en periódicos, no estaría con un programa en la cadena que curiosamente fue la que se interesó en nosotros, porque es la única que está aquí en Los Ángeles produciendo y transmitiendo, ¿no? Entonces, este, esos puntos también nosotros no los olvidamos, este, no hay, yo no sé si en México, bueno, no, sí sé, en México es diferente, son mucho los dedos, tú vas a estar, aquí en Estados Unidos, en esta cadena que es la única que, bueno, está también el canal, el otro canal, es la, la que, la experiencia que a mí me tocó vivir, ya no había oportunidades, no había manera, aunque yo les conseguía y les traía la entrevista exclusiva en el rancho con Vicente Fernández, o en Nueva York con Thalía, o de repente con Joan Sebastián invitada a su rancho, ni esas entrevistas que aparte estaban buenísimas, me abrieron la puerta para yo poder tener estable titular en un programa. Qué fuerte, qué fuerte porque tú lo dijiste, esto te lo dio el público, o sea, esos a ti ya, Javier Seriani, al quien por favor salúdamelo mucho, se los dio el público definitivamente, y antes de llegar a este éxito, pasaste por algo muy polémico también, que fue este reality rica, famosa latina, que realmente nos dio una sacudidota a todos, porque vimos a mujeres desgreñarse, te veíamos a ti con un, con un carácter fuerte, Elisa, o sea, eras tan buena onda, este, con la gente, con, con, con Aurorita la que te ayuda, en tu familia muy cálida, pero cuando te buscaban te encontraban, entonces, sí, Aurora, ven tantito, mi amor, ay sí, por favor, traeme a Aurorita, déjame te cuento, mira, a ver, platícame, cómo fue esto, cuando se da esta situación, yo desde un principio, antes de eso, había tenido una propuesta, de Bravo, que iban a hacer, como, los programas estos de mujeres, pero de latinas, The Real Housewives, algo así, ¿no? Sí, pero no para el de Real Housewives, no me acuerdo cómo se iba a llamar, diferente, pero con latinas, obviamente hablando, me imagino que en español, inglés, español, eso era el contrato que yo tuve, en mis manos, ajá, entonces, yo, en ese momento, le pregunto, porque yo no había visto los realities, le pregunto a una amiga, que su mejor amiga, sale en The Real Housewives, la esposa del mexicano, que ahorita se me olvidó su nombre, de cómo era la experiencia, y de hecho, mi amiga, había estado propuesta, le había propuesto en varias ocasiones, de que saliera en ese programa, en ese reality, entonces, me dijo, no hombre, es horrible, y me puso un pedacito, de ese programa, The Real Housewives, de Beverly Hills, donde, a una chica, Joyce, la invita, ella invita a las señoras, a su, a un hotel, y ahí, dos se meten a la alberca, se besan en la boca, le dicen a ella, como ella fue señorita a Puerto Rico, le dicen, métete a la alberca, dice no, y le dicen, claro, es que los, así como que los negros, no saben nadar, o nada más que estás luciendo en traje de baño, como tiene, es delgada, entonces yo dije, ay no, si se supone que estas mujeres, son súper educadas, yo no entraría jamás, a un programa así, entonces yo le dije a Pepe, mira, en la compañía, no me dan la oportunidad, de tener, ya ni un segmento, ya deja de un programa, un segmento, y mira, quiero que se lo enseñes, al dueño, para que vea, que otras compañías, si me ven como candidata, y aquí está, para entrar, no en algo que va a ser, en Los Ángeles, o en Estados Unidos, este tipo de programas de Bravo, pues se ve a nivel mundial, claro, y yo todos los días, he preguntado a Pepe, ya le, se lo mostraste, ay no, ay no, porque así Pepe, tampoco es mi promotor, para que sepa, bueno, total que un día, el dueño de esa televisora, le dice, oye, estoy haciendo un proyecto, de señoras, ricas, famosas latinas, y he pensado en tu esposa, entonces yo le digo a Pepe, cuando me los pone, ahí sí, por cierto, ella tiene esta propuesta, y ahí es cuando yo aprovecho, para decirle a Pepe, mira, yo la verdad, nada más que quiero que vea, para que vea, que yo también las puedo, que puedo levantar un interés, pero obviamente, yo no quiero estar en un programa así, claro, entonces, él, me dice, oye, necesito que estés aquí, y me dice, si tú estás conmigo, porque yo le pregunté, dije, a mí lo que me interesa, es mi carrera como periodista, tener un apoyo, dijo, si tú haces esto, yo te apoyo, en tu carrera, entonces ya, obviamente, en toda la serie, jamás me vi yo trabajando, cosa que también, ya después yo ni lo busqué, una, porque no me lo propusieron, y otra, porque yo me daba cuenta, que las que salían mostrando su negocio, todas, la quemaban su negocio, lo que hacían, yo también fui una de esas, porque ya estaban las señoras, tan enocadas, ¿por qué? Porque, si había cosas puestas, como van a estar en tal restaurante, ¿no? Pero, no había libreto, entonces, imagínate, yo te lo voy a decir, es la peor experiencia, que he tenido en mi vida, jamás volvería a ser un reality, de ese tipo, donde estén unas señoras, bien, enojadas, y que tengas el miedo, todos los días que vas a trabajar, de que te quiere pegar una señora, o que te van a agarrar, entre muchas, como me agarraron a mí, horrible, horrible, no se lo recomiendo, a nadie, o sea, de por sí, están diseñados estos shows, para sacar lo peor de ti, horrible, porque, imagínate tú. Hasta psicólogos, ¿no? Ahí los asesoran a ellos, para sacar lo peor de ti. Ajá, entonces, imagínate que tú vayas a trabajar, y que un señor te quiera pegar, y luego que son todos, ah, porque curiosamente, todas las señoras, estaban enojadas conmigo, ¿por qué? Porque no podían conmigo, porque yo, en su cara, me decían, le tienes que decir esto y esto feo, o llamarle nombres, ok, yo puse los apodos, ya me tenían hasta acá, ¿sí? Y, y se los decía, porque no era hipócrita, le decía, a ver, tú señorita Laura, esto, la historia del nopal, sí o no apócrita, se los decía, en buena onda, ¿por qué? Porque luego me iba a ver más, me iba a ver hipócrita. Claro, sí. En personal, sí, mi amor, queridita, entonces, este, yo prefería, por ejemplo, a Ruelva, que es un selva, yo en su cara, ya como si, oye Ruelva, esto, ¿por qué? Porque se me hacía, que para empezar, nos decíamos ahí, el huevo y quien lo puso, ¿no? Y que si yo les iba a llamar de una manera, no iba a ser, no iba a ser hipócrita, se los iba a decir en su cara. Entonces, la verdad, que fue una experiencia horrible, yo renuncié en varias ocasiones. Pero había contrato, supongo. Había contrato, y en algún momento, sí me dejaban ir, pero luego, en ese tiempo, estábamos muy cerca de, de la salida al aire, entonces, los números no reflejaban lo mismo, porque a la gente le gusta ver la controversia, y eso, y me tenían que regresar, y ay no, jamás. Mira, mucho aprendizaje, porque ese programa me hizo ver un fondo, y, y obviamente, cuando llegas a un fondo, resurges, ¿no? Pero, una experiencia que, la verdad, no la volvería, por elección, a vivir, jamás. Ay, pues, mira, a lo mejor a ti no te gustó, pero nosotros, el público, te agradecemos que hayas estado ahí, porque en verdad, nos hiciste pasar unos ratos maravillosos. Yo creo que tú y Niurka, fueron las más controversiales ahí, eh, yo creo que hubiera sido una bomba, si a ti y a Niurka las hubieran puesto juntas, porque mira, yo te voy a decir una cosa, Niurka me cae bien, pero a Niurka no le gusta que lo opaquen, y tú eres una mujer que brillas mucho, que tienes una personalidad fuerte, y eso no le iba a gustar a ella, definitivamente. No te llevas con ninguna de las chicas, hoy por hoy, no hablas con Victoria, con Lucelva, con Cici, con Mayeli, con Rosy, que con Rosy también vimos ahí encontronazos fuertes, no te llevas con ninguna, con Estela Mora, que todo acabó muy mal también, no te llevas con ninguna, mi querida Lisa. Mira, realmente no, por el tipo de formato, no se pudo desarrollar con ninguna, una verdadera amistad, por ejemplo, a mí todo el tiempo me estuvieron enchalecando, dije quería, la señora esta, que te platiqué el ejemplo de lo de rica, famosa latina Joyce, que ella también participó pues en Beverly Hills Housewife, ella era la productora, y a fuerza me querían poner de amiga, de esta victoria del nopal, cuando yo jamás le perdoné en mi corazón a Victoria del nopal, que me, que fue la primera que me rasguñó y me pegó, entonces yo no, no, no lo podía superar, ahí me di cuenta, por eso se fue de aprendizaje, que si puedes, yo decía, ay no, yo no soy rencorosa, y ahí me di cuenta que no podía superarlo, mira, te gusta que nos pusieron siete escenas, y se supone que nos íbamos a amigar, y yo, le decía, y le he terminado, porque no la soportaba, me parecía súper hipócrita en el programa, por el papel y en la vida real, entonces, pues no, no hay una amistad, en algún momento tuve alguna amistad con Mayeli, que fue cuando yo la metí al programa, y ahora por el trabajo que hago, porque luego la gente se confunde, cuando eres periodista tienes que hablar todo, entonces piensa que por una amistad, vas a encubrir, a manipular, no puedo, lo siento, entonces, ese es el motivo, uno de los motivos, ¿no?, por los cuales, hasta el momento, a lo mejor con Mari Boquita, si la veo, la veo, la saludo bien, pero de ahí en adelante, no. Oye, Elisa, y qué es, lo acabas de decir tú, qué, qué significa para ti hoy por hoy, hablar, hablar de otras personas, con este trabajo que tienes, porque Chisme No Like, definitivamente, y lo repito, lo dije hace un momento, es un canal, es un programa que se ha posicionado muy bien, es un programa que se consume, vía YouTube, a nivel global, a nivel mundial, y ahora te toca a ti, hablar de los, de los famosos, ¿cómo te suena esto? Y sobre todo, creo que eso ha sido el éxito tuyo y de Javier, que ustedes no se inclinan hacia alguien, por una emoción, un sentimiento, una amistad, una relación, este, que porque se lleva con fulanito, fulanito, ustedes hablan las cosas como son, y a quien haya que tirarle, hay que tirarle, para ustedes, para ti sobre todo, ¿qué significa esto? El tener que ya enfrentarte, a esta exposición de hablar, de otras personas, porque supongo que te han reclamado. Sí, mira, aquí las, las situaciones que, como a mí me pasó, cuando estaba Enrica Famosa Latina, que aunque te sugerían los productores, y tú dile, y tú haz, yo dije, no, yo voy a ser como yo soy, a mí no me salen las mentiras, porque luego ya después ni me acuerdo, de qué mentira dije, lo siento, ¿no? Entonces, en el programa es igual, ¿sí? yo puedo haber tenido amistad con alguna persona, pero si sale algo, o sea, mi fidelidad tiene que ser con el público, y el compromiso, es con lo que yo estoy haciendo ahorita, que trato de hacer entretenimiento, con periodismo, o sea, ahí es, mira, ahorita nos estamos agarrando del moco, con Poncho de Inigris, porque, todos lo vimos, durante esta pandemia, muy activo en sus redes sociales, viajando, ok, entendemos que hay personas que no pueden parar, y tienen que trabajar para llevar el pan a su casa, que por cierto, no creo que él sea uno de esos, entonces, teníamos, él me dio en algún momento que yo fui a Monterrey, porque hasta en vacaciones trabajo, le pedí una entrevista, él y su esposa muy amable, nos recibieron en su casa, y nos ha dado, cuando salen situaciones, escándalos, cosas que a la gente les interesa, nos ha dado entrevistas, entonces, ahora, que salió, que supuestamente, había, contagiado, a una persona, que no fuimos nosotros, quien lo dijimos, las redes sociales, lo empezaron a decir en Monterrey, lo enfrentamos, le pedí yo amablemente una entrevista, y me dijo, no, que tu contenido, tu programa basura, le dije, ¿cuál? ¿el mío, o el tuyo? Sí, porque para mí, a lo mejor, a mí me puede parecer basura, lo que él hace, o, por ejemplo, enseñarle a su hijo, bebé, de cuatro, cinco años, a tirar, cuando las estadísticas, no en Estados Unidos, en México, de jóvenes, sí, que han perdido la vida, por el uso de armas, o sea, ¿qué le pasa a este señor? Entonces, le pedimos la entrevista, nos dice que no, le decimos, oye, es que tenemos a este, a esta persona, que está diciendo esto, y nos empieza a amenazar, el angelito, él, a sus 45 años, a la vieja usanza, de, déjame muevo, mis influencias, influencias, o, tú y yo somos amigos, y me pone claramente, te voy a mandar los mensajes, para que se los pongas aquí en pantalla, donde me dice, que no me vuelve a dar una entrevista, si yo entrevisto a un don nadie, así refiriéndose de otro periodista, de un don nadie, ¿sabes qué? Nosotros no seguimos esa escuela, si yo me vine a este país, a emigrar por tanta injusticia, que hay, que había en mi país, ¿sí? Cuando no hay respeto, y siempre todo es por dedazo, y por influyentismo, y ahora si a mí me toca tener una buena posición, no me voy a hacer como lo que odio, jamás, jamás, entonces, nos puso ahí una amenazada, y no sé qué tanto, tuvimos que sacar la noticia, y hay otra amenazada, de que te lo dije, y bla, 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 y, o sea, diciendo, exponiéndose, que nada más, no deja más que mostrar, la manera que es, amenazó que le iba a dar unos catorrazos, a este periodista, si se lo encuentra, vuelve a decir que sí, que, o sea, mostrando ese, esa manera, que a todos los mexicanos, y no solamente a los mexicanos, a cualquier gente, de cualquier parte del mundo, no nos gusta, no nos gustan las personas así, él dice que tiene millones de seguidores, sí, pero fíjate, él, en su propia tierra, no es querido en Monterrey, y para muestra, métete a cualquiera de sus redes, que tiene todas, y ve los comentarios que le hacen, en sus propias redes, la gente de Monterrey, porque ahí se ve, o sea, o vea a la ciudad, entonces, viene a nuestro canal el día de ayer, con Omar Chaparro, obviamente, nosotros ya tenemos otra mentalidad, o sea, de lo actual en redes, como debe de ser, a él no se le trató mal dentro del canal, no hubo influyentismo, cuando las personas que le puso el micrófono, sí, la persona que le estuvo filmando, es la misma que nos filma, y que tiene relación con Javier y conmigo, ¿por qué? porque nosotros sí sabemos separar, ¿no? Y este señor, tratando de no, que no se le dé cobertura, cuando este señor expuso la amenaza, y aparte un video lleno de groserías, y que aparte todo el mundo lo tenía, o sea, yo tengo que sacar, la, la, el escándalo, la noticia más fuerte, de lo que nosotros nos encargamos, que es entretenimiento, y yo no puedo, porque es mi amigo, o porque me está amenazando, o sea, ¿qué le pasa? Entonces, este, te digo, tú sabes que en este, en este, en este trabajo hay muchas envidias, por ejemplo, tú nos has hablado también, Juchito Precioso, claro, ¿qué pasó con este Gustavo Adolfo? Porque toda la gente se daba cuenta, que tú apenas querías empezar a hablar, y te callaba, y si no pensabas como él, no les gustaba, ok, yo imagino que debes de tener cláusulas legales, lo respeto, pero a la gente nos damos cuenta, y ahora ya cambió el mundo, porque la gente, nos manifestamos en redes sociales, y decimos, me gusta, no te gusta, y decimos lo que pensamos. Sí, totalmente, Lisa, y sabes que, te digo, eso es lo que ha hecho, que tú y Javier, se ganen ese cariño a la gente, porque, hablan las cosas como son, estoy de acuerdo contigo, muchas veces, cuando expresas, algo que no le gusta a otra persona, te puedes meter en muchos problemas, y fíjate que, volviendo al tema, que ahorita te tocas, que yo tengo cláusulas, y eso, no, te lo digo, sabes qué, no tengo ninguna cláusula, que me hayan obligado a firmar, el señor Gustavo Adolfo, la verdad es que, yo ya dije lo que tenía que decir, tú lo has dicho, era evidente la manera, en la que se me trató a mí, pero, te digo una cosa, tengo una mamá que me educó, a que cuando alguien te hace el mal, se lo dejes a Dios, te lo juro, o sea, yo que iba a ganar, este, así, porque yo tenía, yo pensaba que si yo salía a hablar, este, y decir cosas, como lo vieron muchos ustedes, que no me dejaban hablar, este, de repente, pues sí, o sea, el señor a veces no me saludaba, no sé, pues cosas, no, que ustedes se daban cuenta, yo sentía que a lo mejor, yo me estaba portando malagradecido, fíjate, por eso yo nunca quise decir nada, ya después, cuando pasó el tiempo, cuando pasó que el señor, te faltó el respeto a ti, que también ahorita quiero que platiquemos de eso, yo ya me atreví a hablar, porque, ya los ojos no estaban tan puestos en mí, porque yo, también tú sabes cómo son algunos medios, ustedes, porque son profesionales, pero, tú sabes que hay algunos medios que les gusta tergiversar todo, y que si yo decía algo, lo iban a, 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 a ser mucho más grande, y tampoco era, era mi finalidad ofender a nadie, entonces, yo preferí que las cosas mejor pasaran, que tomaran un poquito de calma, porque, no estoy acostumbrado, es mi primer proyecto a nivel nacional, no sé todavía cómo se maneja, bien esta situación, desde los escándalos, es el primer escándalo mediático, en el que me veo envuelto, entonces, no, no, no supe qué hacer bien, o sea, no lo supe, no sé, no lo supe manejar, a lo mejor de una manera, si correcta, o incorrecta, porque no dije, este, todo en un principio, pero creo que, creo que fue la manera en la que me dio paz a mí, al menos, y, y, y jamás tampoco conté mentiras, o sea, nunca dije, si me trató súper bien, éramos súper amigos, yo nunca dije eso tampoco, y siempre dejé en claro, que nunca hubo una buena relación, y que yo me enteré que él había pedido mi cabeza, eso también siempre lo, lo dejé muy en claro, hablando de este personaje, del señor Gustavo Adolfo Infante, hijo, cómo fue Elisa, el, el, el tener que lidiar con una falta de respeto tan grande, ni la quiero repetir, ni la quiero repetir, porque tú eres una mujer que te merezco todo mi respeto, y ni la quiero repetir, pero todos sabemos de qué se trató, cómo fue lidiar con esto, este, Elisa, que de un periodista, a otro periodista, cuando tiene que haber códigos y éticas, no hubo de por parte de él hacia ti, y te faltó el respeto de una manera fuerte. Mira, cada persona es libre de expresar sus opiniones, y decir lo que siente, y cómo lo siente, eso sin lugar a dudas, es como él me ve, y lo que siente, y piensa de mí, pero resulta que ahorita en las redes sociales, la juventud, que es ahora quien está rigiendo las normas, se le tiene que respetar a las personas, hablarles por su género, no puedes hacer este tipo de cosas, y más una persona que se dedica, que tiene un auditorio de señoras, como él, como el otro señor, que estaba ahí acompañado de la revista TV Novelas, y que se burlaron, o sea, no lo puedes hacer, ahora ya hay códigos, hay situaciones, cosas que te tienes que alinear, si no en las mismas redes, serás juzgado, o serás destruido. Totalmente, sí. Señor, entonces, este, mira, la última, Bisonio, diciéndole a Javier, hablándole como si fuera mujer, o sea, ya no puedes hacer eso, qué tal si te está viendo ahí un adolescente, que está pensando cómo dar el siguiente paso, y salir con algo que simplemente es, que simplemente es como nació. Y pasa, porque yo como gay, cuando estaba más chavito, que, que, si de por sí uno tenía, tenía miedo cuando estaba uno más chavito, porque vivía, vivimos en una sociedad machista, el ver cómo molestaban, este, a los homosexuales, cómo los agredían, eso, te hace reprimirte más, eso, yo lo comparto con ustedes, porque yo lo viví, entonces, yo les doy totalmente la razón con eso. Claro, entonces, imagínate, está un joven, él en una televisora, en el horario, bueno, lo hicieron en una red social, bueno, no, Bisonio lo hizo en, en televisión, en Taneando, está, viéndote la familia, en un horario familiar, está el joven con esa incógnita, con esa duda de cómo puedes salir, simplemente expresarse, este soy yo, o esta soy yo, y sale este señor, burlándose de esta manera, aquí nosotros nunca, porque también mucha gente dijo, ay, sí, ustedes también son picocitos, claro, afrontamos nosotros los toros por los cuernos, aquí la ofensa fue, no lo que dijo, de que, dijo un montón de cosas también de Javier, la ofensa aquí fue clara, sí, que le, se dirigió a él, como si fuera mujer, cuando Javier, es un hombre, y le gusta que le llame, y te dirijas a él, como un hombre, como lo que es, porque también tenemos personas, que les, ahorita en el escándalo que hay, del supuesto, señor este de maquillaje, Jeffrey, y digo señor, porque él, en todos los medios, si te das cuenta, en las noticias internacionales, porque es la noticia del momento, de que Jeffrey, supuestamente, tuvo un romance, con Kanye West, ¿sí? Y toda la gente mundial, que lo está llevando, se está dirigiendo a Jeffrey, como él, porque él así lo quiere, nosotros conocemos entrevistas, que es un transgénero, o lo que sea, decimos, ¿cómo quieres que nos dirigamos, hacia ti, como él, o como ella, y hay que respetar, claro, entonces, este, pero bueno, son cosas que, pues la gente, volvemos a lo de Poncho, lo de este, mi soño, lo de Gustavo Adolfo, están aferrados, yo sé que tienen la edad, y yo, aunque yo también la tengo, pero tienes que, renovarte, o morir, o sea, no puedes estar faltando al respeto, con esas situaciones, que todo lo, lo delicado, que implica. Ahora, Lisa, algo que, que me comentaban mucho, cuando yo di la noticia, o en mi, en mi canal de YouTube, di esto, porque hago mis transmisiones, este, todos los días, se llaman mi chismecito, este, di la noticia, de entre el pleito, entre Javier y el señor Bisoño, fíjate que a mí, mucha gente me escribió, pero a ver, ¿por qué cuando Javier Seriani, y la señora Veristein, se burlan de otras personas, porque ahí nadie dice nada? O sea, ¿qué le dices a todo ese público, que lo toma así? Que, que, que cuando ustedes se las hicieron, se vieron muy afectados, pero cuando ustedes la hacen, pues ahora sí que, que, que no pasa nada. Entonces, ¿qué le aclaras a este, ese público, que tiene esa postura? Mira, nosotros lo dijimos desde un principio, por ejemplo, en el caso de Bisoño, no es todo lo que dijo de mi compañero, que ya hasta ni me acuerdo, recuérdame todas las cosas que le dijo. No, porque me censuran el video. Ah, bueno, no, no son las ofensas, porque aquí viene la libertad de expresión, digo, si tú eres muy pelado, y te quieres, hablar así de una persona, adelantes tu cohete. Pero aquí hay ciertas cosas que ya ahora en estos tiempos no puedes pasar, como cambiarle el género a una persona. Ese es nuestro punto, ¿sí? Que nos digan, sí, que nos digan, que nos digan lo que quieren. Imagínate, si apoyamos la libertad de expresión, que es la primera enmienda aquí en Estados Unidos, y que también la Constitución de México lo puntualiza, di lo que quieras, ¿sí? Nada más ten cuidado, porque ya hay cosas y puntos que no puedes, no puedes ahora hablar, porque vas a ser juzgado por la misma gente. Ahora, nosotros somos un programa de chismes, y también obviamente digo chismes, así se llama, porque así se le dice, pero realmente todo lo que nosotros hablamos está sustentado, con pruebas, porque hay otros programas que nada más dicen chismes, pero no presentan ninguna prueba. Nosotros trabajamos muy duro todo el tiempo, y lo hacemos de esta manera, y también somos un programa de entretenimiento, o sea, entretenemos a la gente. Entonces, el código que yo tengo con mi compañero, es que hacemos chistes de nosotros mismos, y caiga quien caiga, pero siempre cuidamos de no pasar estos nuevos códigos, esta nueva manera que tiene la comunicación. Exacto. No puedes estar en redes, en algo actual, sin saber cuáles son las reglas. Exactamente, Elisa. Aquí estamos en YouTube, dicen mucha gente, se nos todos nos, ay, ¿por qué no puedes decir esta palabra y eso? Porque no son mis reglas. El algoritmo, lo cambiaron, y así es, y hay que sujetarse, y de esto vivimos muchos, o sea, de esto estamos viviendo ahorita muchos, porque ya tenemos que buscarle los medios de comunicación, gracias a que ya son digitales, se abrió el panorama, porque se estaba haciendo así, Elisa, y a los que nos dedicamos a esto, pues de esto vivimos. Entonces, benditas redes sociales, benditos canales que nos pueden dar un ingreso para poder comer, para poder vivir, y para poder apoyar a nuestra familia, que al menos en mi caso, así es, yo apoyo a mi mamá, yo tengo que mandar un dinero a mi casa, porque pues, así entre todos nos ayudamos. Oye, Elisa, Dime una cosa, si tú haces todo eso, que ahora es tu herramienta de vida, obviamente estás agradecido con los super chats, porque te ayudan, porque también tienes que pagarle a tu producción, no seas esto solo, y tienes que sujetarte para que no pierdas el canal, a las reglas de YouTube y de Facebook, ahora los que no monetizan, porque dicen y hacen cualquier cosa, cualquier escándalo, es bueno que su situación económica permita que hagan eso, pero nosotros, no solamente por el dinero, digo, yo por ejemplo con mi compañero Javier, yo tengo el apoyo de Pepe, pero Javier vive de esto, yo no me la voy a andar jugando, yo diciendo cualquier barbaridad, para que me quiten el canal, o me desmoneticen, cuando también Javier está invirtiendo horas y horas, en vacaciones, donde sea, cuando se va de vacaciones, nos manda notas y todo, de trabajo, yo no puedo, yo no puedo, yo tengo gente, tengo compromiso, por eso te decía, que estamos tan contentos, de que ahora ya tenemos un sueldo fijo en la cadena, porque nosotros aquí en Estados Unidos, pagamos en dólares, y la gente que tenemos, por ejemplo, Pepe Vázquez, que es uno del director, nos hace un trabajo que harían tres personas, ¿sí? Entonces yo prefiero tener, preferimos tener una sola persona, pero bien pagada, y aquí se paga en dólares, o sea, nosotros siempre hemos trabajado, en Chisme No Like, en números rojos, y tenemos, hemos tenido que ponerle nuestro dinero, para poder tener, seguir corriendo el programa, porque tenemos reporteros, tenemos agencia, investigamos, sacamos papeles de la corte, hay que pagar todo, ¿sí? Y hay programas, que no hacen eso, no les interesa, esa parte, o sea, a mí sí me interesa, ¿ok? Porque aparte, no es nada más, es mi proyecto, respeto a mi socio. Sí, exactamente, Elisa, y bueno, la verdad es que yo te felicito, lo felicito a Javier, porque, han sido escuelas, para los que teníamos miedo, de abrir un canal, de hacer transmisiones, y sobre todo, hablando de espectáculos, en verdad han sido ustedes, escuela para todas, estas nuevas generaciones, definitivamente. Por último, Elisa, he visto que también tocan el tema, y en verdad, híjole, qué valientes, llegan a hablar hasta de políticos, aquí de este país, entonces, no, no les, no te da miedo, Elisa, algún día, este, recibir alguna, eh, alguna amenaza, o por hablar de algún famoso, este, pudiente, no les da miedo, aunque vive en Estados Unidos, tú y Javier, recibir amenazas, fuertes, contra ti, o tu familia. Sí, mira, a mí me han amenazado, han amenazado a mi familia, eh, he tenido que salir corriendo de México, eh, sí, nos da miedo, mucho miedo, cosas pasan, no solamente en México, aquí, pero, aquí, ahí viene el compromiso, o sea, no porque me dé miedo, voy a voltearlo, porque si no me voy a dejar amenazar, eh, de cualquier mamarracho, o sea, como en el caso de Inigris, a gente que tú sabes que aquí mismo, en Estados Unidos, tiene una influencia, y, y gente que está detrás, sí, pues aquí también existe el vandalismo, sí, sí me da miedo, me da mucho miedo, y no solamente a mí me da miedo, también le da miedo a Javier, a veces sí tenemos mucho miedo, la verdad. Ay, Elisa, pues mira, que Dios los cubra, que Dios los proteja, que la sangre preciosa de Cristo siempre esté sobre ustedes, y yo te quiero agradecer, Elisa, que me hayas dado este espacio, esta plática, esta oportunidad, la verdad es que, eh, me caes muy bien, tú viste en tu inbox de Instagram, desde hace años, cómo te escribí un mensaje, cuando te veía Enrica, famosa, latina, ¿cuáles son tus planes para este 2021, para cerrar? Bueno, nuestros planes es seguir trabajando, estamos aquí cuidándonos con la responsabilidad, para poder, que ahora que ya todos estemos vacunados, me gustaría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo irme de vacaciones, con mi esposo, irme de vacaciones yo sola, porque luego a él no le gusta tanto tiempo de vacaciones, eh, esos son uno de mis planes, y otro de los planes es seguir creciendo, tenemos dentro de todo lo que hacemos, mi compañerito de pupitre y yo, otros planes, eh, juntos, eh, y, pues eso es hasta el momento, ¿no? Eh, fíjate que yo me hago las metas chiquitas, porque si me hago metas muy grandes, se me hace así como que bien difícil, imposible llegar, eh, también tengo la meta de, de comer mejor, porque esa situación que vivía en la infancia, me, 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 como que no hay para mañana, muy desordenadamente, que he tenido problemas psicológicos y físicos con esa situación, o muy flaca, muy flaca, muy gorda, eh, gracias a Dios por el momento no ha llegado a más, a provocarme vómitos y cosas así, pero, pues digo, esa es una de las partes que siempre estoy trabajando en mí, y si me gustaría tener una vida más saludable, eh, para sentirme contenta con mi, con mi cuerpo. Ay, Elisa, pues que todos tus deseos se conviertan en realidad, que Dios siempre te lleve de la mano en todos los proyectos que, que hagas, y en verdad, eh, ojalá y próximamente cuando ya se pueda viajar otra vez con más libertad, pues en una de esas, en unas escapadas que me doy a Los Ángeles, nos podamos ver, y tú cuando vengas a México, en verdad aquí tienes tu casa, su humilde casa, tú y Pepe y tu familia, y Javier aquí tienen su casa en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Elisa, te quiero mucho. Gracias, Milti, ahora que pasa toda esta pandemia, vas a ser invitado por mí, por Javier, y te vas a hospedar aquí, si me haces el gran favor en mi casa. Te van a pasear, ¿ok? Ay, muchísimas gracias, Elisa, que te vaya muy bien, y chicos, si les gustó el video, denle like, compartan, y suscríbanse, por favor. Muchas gracias, Elisa, cuídate mucho. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, de todo lo que tú me dices, además, si quieres más videos, aquí te veo.